Presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la palabra la señora de las Heras. Gracias, presidente. Señorías, en el último lustro de los años 20, el sombrero todavía era todo un símbolo de distinción de clase y de decoro. Las pobres tenían que conformarse con el pañuelo o la gorra de vixera si eran hombres. La pintora Maruja Mayo cuenta que, por entonces, decidieron quitárselo, el sombrero, y pasearse a cabeza descubierta por la Puerta del Sol como un acto de transgresión. La idea no partió de ella sola. La acompañaron la también pintora Margarita Manso y la poeta Concha Méndez. Estas tres mujeres, junto a muchas otras, ya despuntaban como importantes exponentes en el mundo de la poesía y la pintura. Y sus compañeros inseparables de correrías y de radicalismo artístico, Dalí y Lorca, no quisieron perdérselo y se sumaron a la performance de la que todos salieron apedreados y llenos de improperios. Esta anécdota histórica sirvió de pretexto para que las cineastas Tania Bayó, Serrana Torres y también Manuel Jiménez dieran nombre a la sin sombrero. Un proyecto crossmedia que utiliza diferentes formatos y plataformas, como son la televisión, internet y la publicidad, con el que pretenden recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España. Desde las figuras femeninas de la generación del 27 hasta todas aquellas mujeres que, con su obra, sus acciones y su valentía, fueron y son fundamentales para entender la cultura y la historia de un país que nunca las reivindicó. Estas son sus intenciones y así constan, literalmente, en su página web. Desde la izquierda plural no solo pretendemos visibilizar y apoyar esta iniciativa pionera en nuestro país, sino conseguir que, desde las Administraciones públicas y desde el Gobierno, se asuma la responsabilidad en la recuperación de la memoria y acabar con la historia de mediada, que lo será, y ustedes lo saben, mientras falten en la práctica la totalidad de las mujeres. En esta iniciativa nos hemos centrado en el documental La sin sombrero, que nos revela el importantísimo grupo de mujeres artistas que perteneció, impulsó y participó en la generación del 27. El documental recupera y divulga la existencia de estas mujeres que vivieron en España de inicios del siglo XX, con el objetivo de que este capítulo de la historia se reescriba con ella, ya que han sido en buena medida marginadas de los estudios dedicados a aquel grupo de luminosos y, además, en muchos casos, por los propios luminosos, sus compañeros. Rosa Chacel, María Teresa León, Maruja Mayo, Concha Méndez, María Zambrano, Ernestina de Charpulcín, Josefina de la Torre y Malga Gil Rousset, escultoras, ilustradoras, poetisas, actrices, filósofas. Son algunas de las mujeres de la generación del 27 que brillaron con luz propia y fueron parte del impulso creador más vanguardista de un siglo de vanguardias, como fue el siglo XX. Poco estudiadas, poco recordadas y nada reconocidas, estas mujeres irrumpieron sin complejos en un mundo donde solo contaban los hombres. Eran mujeres de gran talento, que compartieron entre ellas amistad, reflexiones y vivencias, y que influyeron de forma decisiva en el arte y el pensamiento español. Y, en algunos casos, debido, por desgracia, a su producción en el estilio, también en los estilos y géneros de artistas reconocidos a nivel internacional. Fueron, a todos los efectos, artistas de la generación del 27, pero, lejos de formar parte de la memoria colectiva de España, se las relegó doblemente al olvido. En primera instancia, por sus implicaciones con la democracia y la república, y después, por el mero hecho de ser mujeres. Hoy, casi un siglo después, creemos que es de justicia poner en valor el papel de estas mujeres. Señorías, en la última comisión, recordarán que, en junio de 2012, esta diputada tuvo el honor de lograr, por unanimidad, el apoyo de todas y todas ustedes para instar al Gobierno a proponer convenios con los herederos de Juan Ramírez de Lucas, legítimos propietarios de los documentos de Federico García Lorca, para que pudieran ser digitalizados y puestos a disposición de los investigadores. Aquella iniciativa fue registrada tras conocerse la existencia de cartas, poemas, dibujos y un diario que Ramírez de Lucas conservó durante más de 70 años, en los que se detallan cuestiones esenciales en la vida del poeta granadido. Posteriormente, en diciembre de 2012, también con el apoyo unánime de esta comisión, salió adelante una proposición no de ley para la mejor conservación y salvaguarda para las futuras generaciones del legado cultural de la generación del 27. Parece, sin embargo, que el esfuerzo no estaba completo. Entonces, en mi intervención, destaqué la importancia que tiene el recuperar patrimonios literarios, como el aludido, para honrar como se merece la imagen de nuestro país. Y, aunque lo parezca, les puedo asegurar, señorías, que entre todas estas iniciativas, las que acabo de recordar y las que nos ocupa, no hay ningún plan trazado, no hay ningún plan hecho de antemano, más allá de un interés justificado por la generación del 27, pero sin que esto haya sido, ni muchísimo menos, para mi grupo, su único afán. Les aseguro con esto, por tanto, señorías, que no he sido yo, ha sido la realidad de nuestro país la que las ha traído hoy aquí. Porque el hecho de formar parte de este grupo de la generación del 27 ha permitido que sus integrantes oficiales, entre los que se encuentran Federico García Lorca, Luis Buñuel, Dalí, Rafael Alberti o Luis Cernuda, hayan gozado de popularidad y hayan sido objeto de atención nacional e internacional. Lo cierto es que, reconstruida la democracia, los nombres de ellos fueron reivindicados, recuperados y, finalmente, ensalzados, mientras que los de ellas permanecieron en el silencio, perdiendo su lugar dentro del relato oficial de la historia. Antes, es por todas y todos conocido, debieron pasar cuarenta largos años para que la constelación de autores del 27 fuera reconocida, como una de las más importantes de la historia de la literatura española. Pero, en el caso de las autoras, es necesario, además, levantar una pesada losa histórica de olvido y prejuicios, construida con una profunda desigualdad entre hombres y mujeres. Y, aunque hoy contemos con una ley de igualdad de oportunidades que nos obliga, es necesario el compromiso político para que esa labor no se sufra a contratiempos y se consolide. El mantenimiento del legado cultural de las mujeres de la generación del 27, el adecuado uso del mismo y el compromiso responsable con las generaciones futuras son elementos que no debieran demorarse. Nos pertenece a todos y a todas. Es decir, a todos y a todas nos concierne el deber de su protección y difusión. Por eso, pedimos su voto a favor para poder adoptar las medidas necesarias para recuperar el injusto olvido de las mujeres de la generación del 27, elaborar un informe de expertos para evaluar la presencia de los libros de texto de las mujeres de la generación del 27 y que el resultado de ese informe, una vez concluido, pase al Congreso para conocer sus conclusiones y debatir las diferentes opciones de futuro. Porque así, además, lo mandata la ley de igualdad, el convenio de Estambul y la CEDAUM. El Partido Popular ha hecho una enmienda donde no quiere que aparezca el injusto olvido y tenemos que decirle que, si no partimos de esta base, difícilmente seremos capaces de ponerle remedio con el reconocimiento y la recuperación de estas artistas. Hemos intentado plantear, no obstante, una transaccional, que pasaremos ahora a la portavoz y, si acordamos, a la mesa anticipando que la adaptación curricular y que aparezcan en los libros de texto es una cuestión que nosotros no podemos ceder ante la enmienda del Partido Popular. Gracias.